Y ahora con más canciones, con Nuestra Reina del Sentimiento Para ti, ciudad de Dios Y ahora ¿Dónde está la gente carnavalera? Y ahora carnavales, carnavales, carnavales Para gozar, para bailar Vamos señora Marta Viraria Vamos a nuestra tierra linda Así, así Seguimos, seguimos chicos ¿Y ahora? ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras arriba ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los caballeros? Solteras arriba Solteras arriba Yo no he dicho Yo no he dicho Félix, ¿sabes? Allá Preventa sacó largo mi amiga Por Dios ¿Quién te conoce? Y ahora Glacia Andina Vamos chicos Esa es la guitarra maestra, Camila Ahora ¿Y dónde están las chicas? Rosa Negres Arriba chicas ¿Dónde están los hombres solteros? Haciendo la rotita Ahora Para todas las sirenas Así como María La vida que estoy pasando, sirena Tú nomás me estás sabiendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena ¡Vamos, vamos! Así, así Y ahora En esta calle derecha, sirena Dicen que juran a mandarme, sirena En esta calle derecha, sirena Dicen que juran a mandarme, sirena Que esto me maten a por tu amor, sirena Mañana me voy a ir cantando, sirena Que esto me maten a por tu amor, sirena Mañana me voy a ir cantando, sirena Así, así Y ahora Arriba chicas ¿Dónde está la machita más alegre? Arriba mujeres Che, arriba los verones ¿Dónde están las sirenas? ¿Dónde están las sirenas? Vamos chicas ¿Cómo se baila? ¿Cómo se mueve? Ahora Arriba, arriba esa rondita chicas Que viva lo nuestro Que viva nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros carnavales Vamos a ir Vamos a ir Así, así Saltando, 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 saltando Arriba, arriba Ay, sirena, 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 sirena La vida que estoy pasando, sirena La vida que estoy pasando, sirena La vida que estoy pasando, sirena Va, 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 va En esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Que no me maten por su amor, sirena Que no me maten por su amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Que no me maten por su amor, sirena Que mañana me voy cantando, sirena ¡Qué bonito! ¡Arriba, arriba! Ay sirena, sirena, a ti solita te quiero Ay sirena, sirena, sirena encantadora Ay sirena, sirena, a ti solita te quiero Ay sirena, sirena, sirena encantadora Sirena encantadora ¡Vamos, vamos! ¡Vora! ¡Eso! Saltando, saltando ¡Vora, vora! ¿Dónde está la manchita más alegre? ¡Arriba saltando! ¡Arriba las mujeres! ¡Sí, sí! ¡Mujeres arriba, mujeres arriba! ¿Dónde están los solteros? ¡Se levanten los brazos arriba los solteros! ¡Más venido! ¡El único amigo por allá! ¡Salud, salud! ¡Los vasos arriba, chicas! ¿Dónde está la cervecita? Estamos celebrando el aniversario de la Cooperativa Señor de Dios 54 años ¡Claro que sí! Gracias a los amigos a todos la gente bonita los encargados de arriba en el estilo de aves organizadores de esta bonita fiesta ¿Dónde están los del estilo de aves? ¡Levanten los brazos! ¡Arriba, arriba! Ahí está Estamos en familia Ahí está la gente Todo lo que es aves ¿Sí o no? Tiro de aves ¡Ahora! ¡Aba, chicos! ¡Que sigan, que sigan! ¡Arriba los bracitos! ¡Banchitas al aire! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la banchita más al aire! ¡Pan, palmitas arriba! ¡Arriba, bracitos arriba! ¡Ahora! ¡Ahí está! Esta canción Para todas las mujeres Para todos los caballeros que salen en la cantina tomando la cervecita Ahí está, borrachita, borrachita Así como mi amiga Mari Por favor Mari Borrachita por tu amor Para su galán Ahí está Vamos chicas, dónde están los vasitos, dónde están los vasitos, a ver Y dónde están las borrachitas de amor, arriba Y ahora Esa guitarra y la clasificación Es una vida Ahora ¿Cómo se bailan nuestros carnavales? ¿Dónde estamos ayacuchanos? Arriba ayacucho Borrachita yo me encuentro tomando cerveza en una cantina Borrachita yo me encuentro tomando cerveza en una cantina Todos me critican, todos me murmuran Porque ando tomando cerveza en una cantina Porque ando tomando cerveza en una cantina Todos me critican, todos me critican, todos me murmuran Porque ando tomando Ellos nada saben de este sufrimiento que me está matando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así, así! ¡Arriba, chicos! Los vasos arriba Los vasos arriba ¡Ahora! Ellos nada saben de mi sufrimiento Porque ando tomando Porque ando borrachita Porque ando borrachita ¡Salud, Marta! ¿Dónde está la cervecita para Marta? A ver, la cajita de cerveza Vamos a tomar con este aniversario ¡Cidad de Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una cajita No importa ¡Eso! ¡Y ahora! Prometido, mejoramos Nunca olvidarme Lindo guamanguino Prometido, mejoramos Nunca olvidarme Lindo guamanguino Pero no completo Porque te has parchado Les puse de mi lado Sabiendo que te amo Sabiendo que te amo Que por ti me muero Amorcito mío ¡Vamos, mamá! ¡Hola, hola! Llegó la cerveza, mira Prometido, mejoramos Nunca olvidarme Lindo guamanguino Prometido, mejoramos Nunca olvidarme Lindo guamanguino Pero no comprendo Porque te has parchado Les puse de mi lado Sabiendo que te amo Que por ti me muero Amorcito mío ¡Vamos, vamos! Cervecita, heladita Estoy tomando ¡Arriba las botellas! Cervecita, heladita Estoy tomando ¡Arriba las botellas! Para olvidarme De tu cariño Para borrarte de mis recuerdos ¡Vamos! Para olvidarme De tu cariño Para borrarte De mis recuerdos ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Cervecita, heladita Estoy tomando Cervecita, heladita Estoy tomando Para olvidarme De tu cariño Para borrarte De mis recuerdos Para olvidarme De tu cariño Para borrarte De mis recuerdos ¡Oye, Tito! ¡Ahora, uh, uh! ¡Eso! ¡Saltanó! ¡Feliz! ¡Gorrachitos! Todos los días De semana ¡Arriba las botellas chinas! ¡Lobazos arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Lobazos arriba! ¡Ahora, ahora, uh, uh, uh! ¡Levanta la cervecita arriba! ¡Hay que hacer este buen aniversario! ¡Ahora, ahora! Y que bien nuestro Santo Patrón San Martín de Corres Derrama la bendición Estos hermanos trabajadores Gracias, gracias Por el aguita, madre Así Seguimos, seguimos, seguimos Que sigan Que sigan Que sigan ¿Dónde están las mujeres? Le danle los brazos ¿Dónde están los madrones? ¿Quién demandan esta noche Los hombres o las mujeres? A ver, esa mujer es una boya Los varones un silbido Y ahora ¡Lobazos arriba! ¡Lobazos arriba! ¡Gracias! A nuestra mayordoma Marta Miraya Gracias A la señora Carmen Rosa Bardales Ahí está nuestra presidenta Señores Gracias, gracias Carmencita Gracias A Martita Saludamos al señor Percy Aguila que siga Aguila que vas volando Présame tu calar Aguila que vas volando Présame tu calar Para retirarme ¿Dónde este amado está? Para retirarme ¿Dónde este amado está? Esta canción para Giro y Aves A ver esta canción, este carnaval Ahora Faltan pocas horas Para retirarme Faltan pocas horas Para retirarme A los lindos brazos De mi paisanito A los lindos brazos De mi guamandil ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Se cansaron! ¡Las mujeres arriba! ¡Las mujeres nunca se cansan! ¡Los brazos arriba, chigas! ¡Eso! ¡Ahora las quiero ver! ¡Vamos! ¡Salud, chigas! ¡Salud! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Arriba mujeres! ¡Arriba mujeres! ¿Dónde están los varones Con la cervecita arriba, señores? ¡Ahí están nuestros carnavales! ¡Toma! Gilguero, Gilguero Tapante Gilguero Gilguero, Gilguero Tapante Gilguero Tapalequimantacho Curujuca, burujayque Tapalequimantacho Curujuca, burujayque ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Que siga bailando! ¡Jilguero, Gilguero! Tapante Gilguero Gilguero, Gilguero Tapante Gilguero Tapalequimantacho Curujuca, burujayque Tapalequimantacho Curujuca, burujayque ¡Ahora, chigas! ¡Salud, salud! ¡Señor, feliz! ¡Salud! ¡Dónde está la cervecita! ¡Sírvete, sírvete! ¡Si no sirves! ¡Para qué sirves! ¡No sirve ni la cerveza! ¡Qué color! ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba, allá escucho! ¡Vamos, vamos! ¡Dónde estamos allá escuchando! ¡Levanten los brazos! ¡Arriba, arriba! Desde Miraflores me mandaron flores Desde Miraflores me mandaron flores En una palasquita llena de amores En una palasquita llena de amores ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Te daría la llave de mi corazoncito Te daría la llave de mi corazoncito ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Esa es la mitad, chicas! ¡Ara, ara! ¿Dónde está la rondita más alegre? ¡A ver! ¡Ahí, ahí! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Todos arriba! ¡Así, así! ¡Muchas gracias! ¡Ya nos vamos, chicas! ¡Eso! ¡Nos vamos bailando! Desde Miraflores me mandaron flores Desde Miraflores me mandaron flores En una palasquita llena de amores En una palasquita llena de amores ¡Eso! ¡Muchas gracias a los mayores rumos! Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Te daría la llave de mi corazoncito Te daría la llave de mi corazoncito ¡Nos vamos, nos vamos, gracias al señor Bensi! ¡Nos vamos bailando, chicas! Mayor Romo, señora Marta Miraya, Carvencita A la gente de estilo de Aves ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! Y el sábado 30 de noviembre Nos encontramos El local Pintay ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Eso! Con nuestro gran amigo Pinteloré ¡Qué bonito, señores! ¡Llora! Corrió un vasito de alto vuelo Hasta tu vuelo Vamos a guamangar Corrió un vasito de alto vuelo Hasta tu vuelo Vamos a guamangar En guamangar los palestos Chichas de jora, chicha de mollé En guamangar los palestos Chichas de jora, chicha de mollé ¡Así, así! Bailando, bailando, gozando, bailando, gozando ¡Toma! Retamita, retamita Haz que el rama chullan las a ti Retamita, retamita Haz que el rama chullan las a ti ¡Ache el rama chullan las a ti ¡Que el rama chullan las a ti! 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 ¡Vamos! Ya digo Percy, ¡ay, gracias! ¡Gracias Percy! ¡Así, así! Superfoyos, avance ¡Eso! Saltando, nos vamos a saltar ¡Ahora, ahora! ¡Eso es marcito Percy! ¡Vamos a tu tierra Cagallo! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos Percy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo máximo! ¡Baitando, gozando! ¡No, no, gracias! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Toma, toma, toma! ¡Salud! Piquicha, largucha, quicha Piquicha, piquicha, largucha, quicha ¡Vamos! ¡Uñucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Vamos! ¡Uñucha, escucha! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Cuidado con las piernas! ¡Vamos! ¡Que saldamos! ¡Vamos! ¡Aa, aa! ¡Sigue, así! ¡Ah! ¡Qué tal suerte que tienes la pulguita! ¡Por Dios! ¡Ahora! ¡Uí! 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 ¡Saltando! 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 gozando, toda la gente alegre, de Ciudad de Dios, el aniversario, arriba, arriba, Ciudad de Dios, a todos los hermanos trabajadores, ahí, ahí, toma, 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 ¿dónde están las solteras? Levanten los brazos arriba, y los solteros, más arriba, más arriba, chicos, así, toma, toma, vamos, vamos, María, mueve, ahí, sigue, 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 chicos, a ver, se cansaron, jalan o no jalan, a ver, ¿dónde están las mujeres? Levanten los brazos arriba, las mujeres que nunca se cansan, a ver, levanten los brazos, ¿dónde están los varones? Arriba, 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 ay, ay, gracias a la mayor Romo, se cansaron, pobrecitos, Un temita más nos dice, en este bonito aniversario.